Yo tenía muchas ganas de ir como emisario, pero al final fue por suerte y ella fue a ir. Pero realmente, pues como equipo no nos conviene. Es porque Perkan quiere ir a sus propios intereses, es lo que yo pienso un poco. Así me explico, o sea, creo que va a intervenir mucho más su criterio personal de sus rivalidades tontas que tiene. Y no, debería de importar más el bienestar del equipo para mi punto de vista.